Bueno, los paréntesis son muy fáciles. Lo único que hay que tener en cuenca es Aquí, donde no hay nada, ¿qué hay? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un más se queda igual. Y cuando hay un menos se cambia el signo. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Voy a prever el futuro. Te voy a decir lo que tú vas a hacer en un ejercicio de los que te voy a mandar. Vas a hacer esto, ¿vale? Y no te vas a dar cuenta de que este menos afecta a esto también. Bueno. Ya verás cómo te vas a equivocar. Te equivoca todo el mundo. Yo aviso. Y ahora aquí, Zaira, tú estarás mirando esto, ¿no? La madre que te parió. Menos por más, menos. Menos por más, menos. ¿Vale? Es decir, el menos cambia el signo de todo lo que tiene detrás. Todo esto. Al revés. 2x menos 4, menos 2x más 4. 3 más x, menos 3 menos x. ¿Y por qué? ¿Y por qué son los segundos dos? Porque son los que tienen el menos delante. Ah, mira. Esto tiene un más delante. ¿Y por qué tiene el más, no va a usar el más? No. Zaira, mírame. ¿Te lo estoy mirando? Pero el culo no, a la pizarra. Tiriti, titi. Bueno, yo veo hoy, ¿no? Tsss. No te he gatinado. ¿Para qué te crees que sale la llave? ¿Para que no te escape? Que te estoy hablando yo, ¿eh? Que sí, que sí. Ya, me da igual. O sea, me da igual que esa chica grande. Aquí no sale nadie. Me ha tenido que llamar a la policía. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Tío, se cree que no sé. Claro que sé. Si tiene un más, se queda igual. ¿Cómo? ¿Dónde? Y esto se cambia el signo del menos, y menos, más. Y esto se queda igual, porque tiene un más delante. ¿Dónde está perdido? Si es que te cierro la llave para que no te pierdas. Lo que tiene menos delante, le cambia el signo. Esto me lo estoy inventando ya. Eso es una. Y de ahí abajo es otra. Claro. Para Zaira, que estaba en sus cosas. No sé, yo iría ya, que es el tercero. Es vacío. Qué lástima, en español, no permiten armas de fuego, de verdad, ¿eh? Es una lástima. ¿Qué te ponés y aplicada? ¿Aplica, aplicada? Bueno, José Luis, ya 3x menos 5, vale. ¿Y lo otro? Ahí sobra el menos x más 2. ¿No sobra o no sobra? ¿Entonces el menos no se cambia por el más? ¿Cómo? ¿Cuándo está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El menos no se cambia por el más? ¿Cómo que el menos no se cambia por el más? Menos por más, menos por más. Menos y menos por menos, más. Y aquí, menos por más, menos. Menos por más, menos. Bueno, ya podéis hacer todos los de paréntesis y que hay.